En Inmobiliaria Concagua, creamos espacios para soñar y vivir. Oigan muchachos, ¿hacen una fiesta? Ah, no, 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 para, 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 para. ¿Qué? Para. ¿Y quién limpia después? Yo, Lucía, obvio. Ah, entonces que siga la fiesta. ¡Ey! Pero claro que hay ganas de pasarlo bien cuando todos ayudan. Y es que gracias a Virutex y sus nuevas mopas de microfibra, lo que antes era labor nuestra, hoy es tarea de todos. Así es, vieron lo rápido que absorbe esta mopa redonda. ¿Ideal para jóvenes sociables como tú? Virutex, juntos es mejor. Ya, Ernesto Labín. Sí. ¿Cuarto segundo pedido? Moreno.